Está en línea la Fiscal General Adjunta, la doctora Gilman. A ella le vamos a consultar cómo queda la situación de una persona que está a su cargo, uno de los fiscales, cuando tiene una denuncia pública en su contra. Doctora, buen día. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo le va, Rebeca? Bien, muy bien. Bueno, conocida la denuncia contra el doctor Marchetti, ¿cómo procede la justicia en este caso? ¿El hombre sigue en funciones o tiene que ser apartado preventivamente? El hombre sigue en funciones porque es una denuncia en contra de una persona, o sea, una sospecha de un hecho que aconteció. Y en este caso particular, no es la primera denuncia que existe en contra del fiscal, pero requiere el tratamiento correspondiente de la investigación penal preparatoria. En razón de eso, una vez que nosotros tomamos conocimiento de esta denuncia, giramos por supuesto las actuaciones a otro fiscal, puesto que el mismo denunciado no podía hacer su propia investigación sobre el hecho, como corresponde. Y se giró las actuaciones al fiscal de Coquín, al doctor Bertone, quien está a cargo de esta investigación. De significar para él que existen motivos suficientes en base a las pruebas que colecte para pedir una investigación jurisdiccional, girará las actuaciones ante el juez de control correspondiente para que allí se realice la investigación. En su caso, allí se tramitará toda la investigación penal en contra del funcionario de que se trata. Si no logra reunir los elementos probatorios necesarios para poder requerir esta investigación jurisdiccional, pedirá el archivo de las actuaciones. En eso consiste el trámite judicial. Con respecto a apartarlo o no, eso es materia posterior a decidir en caso de que se pruebe efectivamente la existencia del delito denunciado. No importa la cantidad de denuncias, sino que hasta que se pruebe o se compruebe, siguen funciones. Exactamente. Siguen funciones. Hay otro trámite que suele hacerte paralelamente y que eso es una cuestión que se verifica con el transcurso de la investigación de la posibilidad de un sumario administrativo o bien, si la parte ha solicitado un jury, lo mismo, deberá continuar en funciones hasta tanto se pruebe efectivamente lo que se está denunciando. ¿Tiene alguna orden de restricción, Marquetti? O sea, yo estuve escuchando lo que refería el doctor Alejandro Pérez Moreno, que ha sido el defensor de la ex señora de Marquetti y actual damnificada. Tengo entendido que sí han existido órdenes de restricción dispuestas por el juzgado que intervenía en la cuestión del divorcio y otros hechos de violencia que se habían planteado. O sea, ¿existía antes de esta última denuncia una orden de restricción? Efectivamente. Y Marquetti lo mismo... Esas órdenes de restricción tienen un tiempo, no es que duran de por vida. Y en razón de ello, es muy probable que haya fenecido esa orden de restricción y haya sido notificado, y bueno, en razón de eso no tenía impedimento de concurrir a ver a esta señora. Por lo que dice el doctor Pérez Moreno, la última denuncia que va a hacer esta mujer recae en la Fiscalía de Marquetti también. ¿Es así, doctora? Es probable, pero eso es normal que ocurra en el interior y generalmente ocurre cuando los turnos en los cuales los fiscales actúan, en el caso de Carlos Paz, hay tres fiscalías y se van subrogando, digamos, turnos permanentes. Que ella haya efectuado la denuncia un día X en que casualmente se encontraba de turno Marquetti. Que sea aquel que estaba acusado, ¿no? Exactamente. Pero inmediatamente que se tomó conocimiento de la denuncia, inmediatamente se dispone la elevación de ese sumario a la Fiscalía General y nosotros hacemos desde aquí la derivación de la causa a quien corresponda. Ahora, con estos antecedentes, doctora, ¿podrían ustedes actuar de oficio, por ejemplo, para darle a la mujer alguna protección adicional como un botón antipánico? En realidad, el botón antipánico lo puede solicitar ella, cosa que no ha hecho, pero lo puede solicitar y evidentemente esta temática no se agota en la parte penal, sino que tiene su tramitación en la justicia de violencia familiar. En el juez de violencia familiar que adoptará todas las medidas necesarias protectivas de la damnificada. Entre ellas puede ser ordenar nuevamente una restricción de acercamiento para ambos y por el otro lado algún botón antipánico de ser menester. Pero hoy por hoy no tiene ni restricción, ni botón antipánico, ni nada, ¿no? La verdad que lo desconozco, puesto que estas son medidas que se adoptan en el marco de esta causa de violencia familiar, causas que en realidad también para proteger a la víctima no se publicitan las medidas que se adoptan. A nosotros no nos han puesto en conocimiento la existencia de esas medidas y eso se está trabajando, como bien lo dije anteriormente, en la sede de Cosquín. Está claro que tiene que comprobarse ahora. Si se comprueba, es gravísimo lo que nos decía el doctor Pérez Moreno sobre la amenaza de un fiscal de la provincia de Córdoba hacia una persona. Usted, no sé si tiene conocimiento, seguramente lo ha escuchado. Le ha dicho que iba a terminar con monora de almazo. Bueno, eso es lo que SOAS tiene, una parte. ¿Sí? Hay que probar. Está bien. Está bien, pero mientras tanto... Yo no dejo de creer. No, 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 está claro. Pero estaba su responsabilidad también como fiscal, digamos, ¿no? Por supuesto, por supuesto. O sea, nadie merece sentirse atemorizado por las palabras de otro, y amenazado por las palabras de otro. Y creo que ustedes conmigo van a acordar que lo que menos se espera de un funcionario judicial es una actitud de esta naturaleza. Pero todo esto que estamos hablando es materia de prueba en una investigación. Y como acusado, desde el primer momento de la investigación tiene todos los derechos que el Código Procesal le da. ¿Sí? Es una persona que está sospechada de la realización de un hecho delictivo. Hay que poder probar para poder afirmar sobre la existencia y la magnitud de las expresiones que se le adjudican. ¿Sí? Correcto. Correcto. Estoy pensando, si fuera en cualquier otro trabajo, doctora, se denuncia, puede ser que sea un carpintero, que sea un mecánico, que sea uno de nosotros, periodista, lo que fuere. Pueden existir. Pero estas personas que hacen otros trabajos no tienen después el mismo tipo de casos que sustanciarlo con esta ideología sobre los temas que este hombre ya ha, ex profeso, comentado. Está bien que está bajo la emoción de que es su propia vida la que está en tela de juicio. Pero, ¿qué podemos esperar de ecuanimidad, de alguien que dice determinadas cosas o tiene actitudes de tanta violencia? Es muy duro lo que está refiriendo Rebeca y considero como usted que en especial los funcionarios debemos guardar un... ¿Cómo explicarle? Debemos guardar un decoro, no solamente... ¿Un orden, un decoro? Un orden, un decoro, no solamente en cuanto impartimos justicia, sino también en nuestra vida privada. Y esto lo sabe... Pero bueno, somos humanos también. Totalmente. Somos humanos también. No es que cargue las tintas... Y por el otro lado, por el otro lado, vuelvo a repetir, los derechos le asisten a todos. Sí. No solamente a los ciudadanos, sino también a aquellos ciudadanos que cumplen roles funcionarios, funcionales. Razón por las cuales hay que estar a la investigación. Obviamente que hay cuestiones de ética que se deben valorar y que creo que se pueden tomar medidas como para que estos hechos no se sigan sucediendo. Pero bueno, está en este momento en una primera etapa de investigación, razón por la cual debemos atenernos a lo que las pruebas realmente acrediten y en base a eso poder tomar las decisiones ajustadas a derecho. Estoy con ustedes y es algo que normalmente pienso que uno tiene que éticamente preservarse y ser muy cuidadoso en tanto al decoro y a la moralidad de nuestras acciones tanto desde lo funcional como desde lo personal. Es un costo extra para el funcionario público. Pero son los funcionarios públicos a los cuales le debemos decisiones que muchas veces han sido restrictivas hasta de la libertad. Exactamente. Y por las mismas cuestiones que se nos está acusando. Entonces es materia de reflexión y creo que no solo materia de reflexión sino de concientización de todos los operadores tanto judiciales como legisladores como del Poder Ejecutivo. debemos guardar el decoro para que las instituciones realmente se transformen en instituciones con autoridad. Que la autoridad pasa por el buen hacer. No solo eso, doctora sino que está la sociedad toda en una gran cruzada que es tratar de combatir la pandemia en la que se han convertido hoy los hechos de violencia que terminan con la vida de muchas personas. De modo que no es una sola señal sino que son muchas y hay muchos grados hasta llegar a lo más tremendo que es el femicidio. Pero en ese transcurrir está todo lo que está en el medio que es la forma en que se adjetiva se apostrofa a una persona se la amedrenta se le hace que entre en un estado de terror. Puede ser o no pero también la justicia los medios todos tenemos que mirarnos de frente con lo que son nuestras realidades. No quisiera cargar las tintas en un divorcio dramático porque a todos nos comprenden las generales de la ley y eso también es verdad. Pero tampoco podemos nosotros achicar la responsabilidad que tiene alguien que está por ejemplo si estuviera en un medio de comunicación o si está impartiendo justicia. Eduardo. ¿No hay orden de restricción o no va a haber una orden de restricción por lo menos doctora hasta tanto y en cuanto se pueda comprobar fehacientemente si existió lo que se denuncia contra el fiscal doctora? Desconozco si ya ha sido ordenada o sea no puedo hablar sobre lo que no conozco evidentemente si el juez que intervenga de violencia que ha tomado conocimiento de esta causa valorará la situación y va a disponer las medidas conducentes a garantizar la integridad de la damnificada ¿sí? Pero yo desconozco si esas medidas hoy ya están vigentes tendría que averiguar con el juez de violencia que está en este momento interviniendo en la causa. Pero me estoy acordando cuando fue el caso del fiscal Nazar que era por otra cuestión una cuestión económica una cuestión de sospecho de sospecha de cohecho que también de algún modo nos remitíamos a la ley y al hecho de que quedaran en funciones aun cuando hubiera acusaciones tan fuertes contra ellos digamos el tema de fondo que es el procedimiento a alguien que tiene estas altas responsabilidades y como dice usted a veces definen o llegan al punto de decir dejo en libertad a alguien no con todo eso la ley todavía no ha sido revisada respecto de lo que significa el hecho de que un fiscal sea denunciado hasta tanto se sustancia el proceso siguen quedando en acciones si entiendo su preocupación de todas formas nosotros analizamos la responsabilidad desde varios puntos de vista funcionalmente no solamente desde el punto de vista de la investigación penal preparatoria que se ha se ha iniciado sino también se ve a nuestro nivel de fiscalía general y del tribunal superior de justicia si de no suceder o sea de no acreditarse en la existencia de este delito esto no significa una inconduta ética por ejemplo que debe ser analizada por el tribunal de ética del tribunal superior de justicia o si no significa la necesaria realización de un sumario administrativo para evitar que sancionar esta conducta que no se debe replicar y a su vez de culminar realmente en una cuestión penal de fondo hasta nosotros podemos llegar a través del tribunal superior de justicia que después nos gira a nosotros las listas a pedir al jury formal de la persona que se le haya acreditado un hecho de naturaleza delictual las suspensiones también son dispuestas por el tribunal superior de justicia ya sea a pedido del fiscal general en razón de la iniciación de este sumario administrativo o bien el tribunal superior de justicia tiene el mandato suficiente como para poder ordenarlo en caso que considere que corresponde